Hola a todos, bueno, estamos aquí de nuevo para hablar de consejos de mantenimiento y preguntas frecuentes que nos hacen para las tiendas de techo. Entonces, en el mantenimiento sobre todo es la tornillería de las tiendas, de vez en cuando hay que mirar a ver que estén todos los tornillos bien puestos, porque puede ser que con el tiempo se aflojen o lo que sea, y nos llevamos una sorpresa, sobre todo las tiendas abajo van colocadas con unas barras largas, ¿vale? Y estas barras van ancladas a la tienda con un tornillo que atraviesa la estructura de la tienda y arriba va con una tuerca y una arandela puesta. Entonces, esta tuerca siempre se deja apurada que queda el ras, porque encima está el colchón. Y hay, según qué tiendas tienen, o dos puntos o tres. Hay gente del 4x4 que hasta le añade para que tenga más sujeciones, ¿no? Pero vamos, como ya vienen de por sí, es suficiente, se entiende. Entonces, esta tuerca hay que coger, meterse debajo del colchón y con una llave, estas son del 13, se ajustan. Y si está ajustada, pues, lo más seguro que está ajustada, pues, está, tampoco hay que pasarse apretando, simplemente porque son tuercas de no retorno. Entonces, con que esté ajustada va bien. Entonces, eso por un lado. Luego, a la hora de limpieza, que preguntan también, todas en general, con la máquina de las gasolineras, las máquinas de lavado de agua a presión, se le da un manguerazo y por fuera quedan bien. Y a la hora de las telas, las telas agua y jabón. Jabón, en puntos donde a lo mejor se va una suciedad, un poco de agua se deja secar y listo. No tiene más historia. También preguntan por la condensación que se produce cuando estamos en sitios que la temperatura de afuera es más fría que la de dentro. Pero, como nosotros generamos en la respiración y el cuerpo, generamos vapor, ese vapor se condensa y genera unas gotitas de agua. Entonces, claro, si es una zona hermética que está totalmente cerrada, hay ahí una condensación. Y dicen, ¿cómo nos liberamos de eso? La condensación va hacia arriba. En las tiendas, entonces, tenemos unas claraboyas. Entonces, se abre un poco una cremallerita y por ahí ya sale la condensación. ¿Qué es una zona de mucho frío? En tiendas que tenemos el aislante térmico, la condensación va detrás. Entonces, no vais a pasar frío. Eso es una forma. También las calefacciones ayudan. Al poner calefacción te seca el ambiente. Y, bueno, ya también trucos de cada uno. En estas tiendas, si tienes el avance puesto, pues, desde abajo el propio avance que se pone calefacción, que te calienta todo, eso siempre se va a notar mucho. ¿Vale? Luego, si la tienda la tenemos mojada, me preguntan mucho si se puede cerrar con la tienda mojada. ¿Puedes cerrarla? Pero no se puede dejar mojada hasta la siguiente salida. O sea, nuestra tienda, como... Es lógico, ¿no? Pero, por si acaso se dice, a la brisella idearse y que se seque. Porque si no, generará mucha humedad. Más cosas. Nos preguntan por... ¿Cómo se hace para que no nos roben la tienda? Entonces, bueno, una forma sencilla que hemos cogido. Nosotros hemos visto la tuerquecita esta. Que lo que hacemos es ponerla. Nos ponemos un ejemplo aquí. Las tiendas, ¿veis aquí? Esto es la vaca del coche. Esto es donde va apoyada la tienda. Entonces, se deja esto. ¿Veis que pasa por el riel? Se aprieta. Y aquí ya tienes un... Un argo ya. Y de aquí, con pasar un candado que pase a través de la vaca del coche, pues con eso ya tienes un sistema de seguridad. Pues poner una, puedes poner dos. De la forma que sea. Pero esta es una forma sencilla de poder dejar la tienda con un poco más de seguridad para evitar el tema de los robos que preguntan. Un detalle también a tener en cuenta, en las escaleras, las escaleras, cuando tú subes al coche, el coche tiene una amortiguación, entonces el coche baja. Entonces, la escalera es conveniente no dejarla... Tú la escalera, cuando se pliega, si la pliegas del todo, aquí queda fijo. Si el coche baja, esto le está empujando un poco para arriba. Entonces, sí es bueno dejarle un par... Una holgura, un par de centímetros. Entonces, cuando subes, se queda en el sitio. ¿Vale? Es un truquillo que no todo el mundo lo sabe. Viento y lluvia. ¿Cómo van las tiendas para el viento y la lluvia? Las que son de tipo libro es siempre buscarles la... Como tiene forma radionómica, eso es bueno. Pero la parte de aquí, que a veces la ponemos con la varilla que va levantada, si hace mucho viento nos puede hacer efecto de vela. Entonces, sería bajarla, la puedes agarrar directamente aquí, o con una cuerdecita que tire de aquí, y a la vaca. Pero que quede tensa, tanto de este lado como de aquel. ¿Vale? Como de esta parte de aquí. Si está sola la tienda, aquí tiene unos ganchitos, que le ponemos unos vientos, que van al suelo con piqueta y la tensaría. Entonces, al estar todo tenso de un lado y de otro, no nos va a molestar ni el viento ni la lluvia. Cuando tiene el avance, ya le tira el avance. Pues el avance, si no se da mucho viento, se le pone piqueta al suelo. Y eso sería para el viento y la lluvia. Y ya... Me parece que con eso... Ya lo tenemos todo. Entonces, hombre, si con esto... Ya hemos resuelto la mayoría de preguntas que nos hacen. Entonces, si surge alguna duda o lo que sea, ya sabéis que nos podéis llamar o mandar mensaje o mail en hobbybe.es. ¿Vale? Venga, un saludo a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!